¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! 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 Hola, en esta próxima fase le abuelo a usted de nuevo diputado de San Luis de César 4 de los Santos. Y bueno, iniciamos con los más felices, pero sí. Perfecto, pero sí, iniciamos entonces con esta canción para Dios que nos ha tenido en tu día. Y dice así. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡ UW Julia! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Les pedimos muchísimas bendiciones de este proceso de seguridad de sus vidas. Y bueno, todos, esperamos que nos esperamos. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!